Sí, creo que Querétaro es un rival respetable, y por lo tanto hay que salir bien enchufados y concentrados a hacer nuestro juego. Lo respetamos mucho, como te digo, pero también confiamos mucho en nosotros mismos. La estadística es una cosa, pero cada partido es diferente. Bueno, el siguiente sacó un excelente resultado para nosotros. Fue bueno el empate, pero tampoco no está decidido nada. Cada 90 minutos de enfrente tenemos un rival de mucha entrega, de mucha lucha, así que no va a ser nada sencillo.